Ayer la vi con su carita de inocente Pero si supiera la gente Que yo tengo una mente delincuente Y cuando estoy caliente me pongo así A ti te gusta mi meneo Te me subo y no te me apeo Lo que tú dices yo no lo creo Tengo lo mío yo no me chapeo Tú te ves bien no lo niego Si me lo das papi yo no me quejo Yo sé que tú vives lejos Pero dame duro no me dejo en serio Hay una gata como yo Si te me subo encima te la saco en unido Hay una gata como yo Tienes pila en los taperos como yo no yo Ayer la vi con su carita de inocente Pero si supiera la gente Que yo tengo una mente delincuente Y cuando estoy caliente me pongo así Si tú la vieras rubia muñeca y camina como morena Anda soltera Anda soltera Si tú la vieras rubia muñeca y camina como morena Anda soltera Quiere que la vuelta se le de la cama Camina perfecto, muy linda mujer Tu cara mirando como me miraba Te dejo fluir como tú quieras ser Ayer la vi con su carita de inocente Pero si supiera la gente Que yo tengo una mente delincuente Y cuando estoy caliente me pongo así Yo, Chimbala de este lao B1 produciendo El productor de oro Nasty Natasha J1 Baby MC Anónimo Yera DJ Hawker La Para Record Char y la jefa La que controla a Chimbala de este lao Y a Carlos Blanquito Una vaina bien mecanizada Pina Record Chimbala de este lao Y a Carlos Blanquito Chimbala de este lao Chimbala de este lao Chimbala de este lao Chimbala de este lao Chimbala de este lao